Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en este primer programa de aniversario de En Compañía de. Gracias a ti, ya tenemos seis años al aire y gracias a más de 300 artistas que han estado sentados en esta misma sala platicándole a usted, platicándome a mí, sincerándose. Han abordado temas como la infidelidad, los videos íntimos sexuales, engaños con amigas, padres ausentes, arraigos domiciliarios, encarcelados, hijos que nacen tras las rejas, niños explotados, virtuosos, violados, la salida del clóset, aquellos que una patada lo sacan, el cáncer, hijos asesinados, drogas, obesidad y derrames cerebrales. Esto y mucho más es En Compañía de. Acompáñenme. En Compañía de. En Compañía de. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y dijo que Eduardo Santamarina en realidad sí le fue infiel y lo dijo así. Oye, Tati Cantral, y de repente hacen una telenovela, Lalo y tú. Salud, dinero y amor. Se caían gordos al principio. Pues no gordos, pero yo sabía que él y yo no teníamos nada que ver. Fumos amigos toda la vida. Yo creo que tenía 15 años de conocer a Eduardo. ¿Amigos o conocidos? Amigos. Digo, no amigos de que me contara su vida tampoco, pero nos conocíamos perfecto. Y yo sabía que, bueno, primero yo decía, no. Y lo que me parece, digo, por la boca muere el pez. Digo que dije, no, sería lo peor. O sea, yo con él nunca seré su novia. Termino siendo el padre de mis hijos, ¿no? Bueno, el cuate es encantador, seamos claros, ¿no? No. Absolutamente encantador. Te digo, lo volvería a hacer. O sea, estuve, de Eduardo me enamoré completamente, me casé por la iglesia. Los dos nos casamos completamente enamorados y ni modo, ¿no? La vida nos tendió una trampa y yo creo que los frutos de lo que hicimos... Están tus hijos maravillosos. Es lo más importante. ¿Y cuántos años vivieron juntos Santa Marina y tú? Eh, tres, cuatro años, cuatro años, cuatro años. ¿Qué, qué? ¿Qué pasó, está ticando? O sea, ¿te has preguntado qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Sí me he preguntado qué pasó, ya me pregunté y todo. ¿Y sí sabes? Sí. Sí. ¿Se acabó el amor? No sé si en ese momento. Yo creo que sí no hubo. Lo que sí te puedo decir, que no hubo el suficiente amor, ¿no? De mi parte te puedo. No puedo hablar de él. Pero sí te voy a hablar de mí. No hubo el suficiente amor y no supe manejar las cosas tampoco. Es que es complicado, ¿no? Es que el amor a veces cuando no estás bien... Cuando no estás preparado, ¿no? Pienso que yo necesitaba vivir esto, que no se lo deseas a nadie, ¿no? Que es doloroso y hasta vergonzoso, ¿no? Porque a mí me encantaría decirte, como tú, hablar de Verónica y decirte, no, sí, mira, llevo 12 años de casada por la iglesia y todo eso, con sus bajas y sus cosas buenas, pero sigo casada, ¿me entiendes? Pero no puedo contarte esa historia porque mi historia es otra. No le puedo echar la culpa a nadie, es una cosa que yo hice. Y lo único que sí te puedo decir... Ok, eso me gusta la responsabilidad que tomas, que asumes. Sí, y lo único que te puedo decir es que me tocó vivirla para entender que, por supuesto, tuve muchas cosas que debí de haber hecho y que no hice, ¿no? Entre ti, Cantoral, ¿hay algo claro en todo esto? ¿Que a ti te engañaron? ¿Lalo te engañó? O sea, la luz del tiempo, o sea, lo sabemos. No, pero no, es que fíjate, es que Eduardo, no importa que me engañe o no, porque yo te podría decir a ti, yo no lo vi. Y te voy a decir otra cosa que es todavía más importante, que es a lo que yo voy. Y no con esto quiere decir que no importa que seas adúltero o adúltera, pero el amor va mucho más allá que eso. Y el matrimonio también, y la conciencia también. Un matrimonio no se acaba por una infidelidad. Un matrimonio no se acaba por otras cosas. No se puede acabar por eso, porque todos somos seres humanos y todos podemos cometer un error. Uno de los grandes escándalos en el medio artístico es aquel video íntimo, sexual, pornográfico de Michelle Viet, quien acusa de manera frontal al que fuera su marido, Héctor Soberón. ¿Qué dijo Soberón? Ambas versiones en compañía de... ¿2002, mi pequeña traviesa fue? No, hombre, ojalá. No, fue 97, 96, 97. 96, 97. Durante la grabación de esta telenovela, ¿te enamoras de Héctor? Este, en el tiempo que duró la telenovela, nació un sentimiento amoroso entre Héctor y yo, sí. Eres mucho mayor Soberón que tú, estamos en lo correcto. Sí, sí, por supuesto. ¿Cuántos años te lleva? Me lleva 15 años. No eran demasiados, ¿qué te decía en tu casa? Obviamente no aprobaban la relación que tenía yo de amistad inicialmente con Héctor y ya cuando nos hicimos pareja, pues obviamente nació una relación diferente, una relación diferente entre mi familia y él, que en ese momento era mi pareja. ¿Se casaron en un barco? Sí. ¿En Acapulco? No, en Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta. ¿Qué problema hubo ahí? Todo en sí estuvo como mal planeado, mal hecho, mal todo. O sea, yo nada más me acuerdo que llegué, me casé y ya. Ok, ¿cuánto tiempo duraron casados, Michelle Betis y tú? Menos de un año. ¿Y por qué? O sea, te casas enamorado y te casas y dices para... Y me divorciaron así. Pero bueno, ya lo demás es historia, es algo que dicen que... ¿Pero qué? ¿Cuál fue el detonante? El detonante fue de que vivíamos en Vallarta, ella se regresa a hacer una telenovela. Yo no acepto hacer una telenovela en Azteca, ella sí acepta hacer una telenovela en Televisa, y ahí fue. La distancia, tres meses de estar casados. Empezó a salir con los cuates de la telenovela y como que fue decir, estoy casado, estamos poniendo un negocio, pero quiero seguir en el reventón. Y ese fue el detonante. Y ya. Ok. ¿Se divorcian? Ajá. ¿Ella acepta o tú aceptas el divorcio como haya sido? ¿Quién le dijo a quién? Se lo pedí yo en México, por ciertas circunstancias. Llego yo a México, le pido el divorcio, me regreso a Vallarta, y eso fue un sábado, y el domingo cuando yo iba en camino, y el lunes cuando despierto, pues aparece la noticia en todos los medios de que ya le había pedido el divorcio por medio correo electrónico, y eso no fue cierto. ¿Ha superado los problemas? ¿Los escándalos? Yo creo que nunca se superan, más bien aprendes. ¿Las traiciones? Aprendes. Aprendes. ¿Las chingaderas? Hoy en día, hoy en día he aprendido. Porque te las hicieron, ¿no? Sí me las han hecho, pero ¿a quién no se las han hecho, no? En este mundo existe el bien y el mal. Un video escándalo, salió unas imágenes tuyas en la intimidad, cosa que me pareció la peor bajeza de alguien, porque todos hemos estado ahí, incluyendo a mi mamá y a mi abuelita, que es lo más agrado que uno tiene, ¿no? Entonces, este, te tengo que preguntar, porque nunca te he preguntado, no sé si alguien te haya preguntado. ¿Fue Héctor Soberón? Fue mi novio, quien finalmente fue mi esposo. Yo varias veces dije, a ver, ¿por qué no me la ponen de frente y nos juntan a los dos y que me lo dejara en mi cara? El cuerpo de la persona que está ahí no es el tuyo. No es el mío, no es el mío, por colores, por tamaños, por todo. Ok, entonces voy a entender que Casado te engañó, ¿o qué? No, no fue en los tiempos, no fue en los tiempos, porque por las fechas, había en el video, este, fechas abajo, grabadas, entonces, no era por tiempo. Entonces, fue lo que yo siempre estuve diciendo. ¿Sí me afectó? Sí, sí me afectó mucho, me afectó en muchas cosas, en imagen, en trabajo, en todo, en todo. Gente en la calle, trataba de golpearme, me gritaban, poco hombre, muchas cosas. Entonces, es algo que no se lo deseó a nadie. Los dos, creo que los dos sufrimos. A ella la cobijaron. Vivimos en un país machista, pero a la vez, la cobijaron porque era la mujer. No me estoy haciendo la víctima, ni tampoco soy victimario, pero nunca se pusieron a ver qué pasaba conmigo. ¿Quién subió ese video? No sé, no sé. ¿No tuviste sospechosos? La verdad, te lo digo con la mano del corazón, no lo sé, no lo sé. ¿Algún día volviste a ver a Michelle Viet? No, no la he vuelto a ver desde que nos vimos en los juzgados, que la señora no pudo ni siquiera decirme a los ojos cuando el juez nos preguntó si quieren divorciar y que yo le dije al señor juez le puede preguntar a la señora y que me diga la razón por la cual nos estamos divorciando. Ella lo único que hizo fue bajar la mirada. Dije, está bien, no necesito ninguna respuesta, nos firmamos. Sexo aniversario de En Compañía de. Regresamos con Cristian Castro y la ausencia del padre y el loco valés que dice a mí no me dejaba ni acercarme. También Laura Bozo y el tiempo que estuvo arraigada. Regresamos. Las relaciones humanas es uno de los temas más ocurridos en este programa. La relación padres e hijos, hijos y padres lo hemos abordado a lo largo de estos seis años. Cristian Castro se queja que su papá Manuel el Loco Valdez no estuvo los primeros años y que dice el loquito ambos en Compañía de. Escuchemos. Oiga, loco, ya que estamos en esto ¿lo puedo preguntar? ¿Cómo no, hombre? Oiga, ¿y por qué tantos años no se dijo abiertamente que usted era el papá de Cristian Castro? Que dicho sea de paso lo clonó. Usted a mi chamanco. Sí, está. Está idéntico usted. Muy parecido a Cristian a mí. Muy parecido. Todos mis hijos se parecen a mí. Alejandro se parece mucho a mí. El pupi, o sea, un millón de personas vemos al pupi ese hijo de loco. No, pues este, todo el tiempo que no se puede eso, pues yo creo que se guardó un recato por, más que nada por ella, más que nada por la mamá de, de vero. Entonces, este, se calmó el asunto hasta después. No, pues yo nunca he negado de ninguna manera. Ya más con, en, en esos tiempos que ADN ni que nada, pues ahora ahí si retratas a los chavos. No, y además nunca, todo el mundo, era un secreto a voces. Pero entonces, sí, por respeto a ella y por su mamá, pues se guardó. ¿Y nunca se reunió usted con Cristian cuando era más chavito? Sí, lo veía yo de vez en cuando. Por ejemplo, una vez que estuvimos en Acapulco y era una cosa de cine, yo iba por una película y Verónica iba por otra película. Entonces ahí lo vi, estaba Chiquilistrín. y Cristian, pero entonces vino, vino a verme. Entiendo, yo como que yo conozco a este güey. Muy a gusto, entonces, sencillo. Oiga, pero esta esta reunión ya Cristian, hombre, maduro, usted y abuelo, los hijos de Cristian, ha sido un entendimiento muy padre, perfecto, muy a gusto. ¿Por qué hasta que tuviste veintitantos años o treinta y tantos años dijiste soy hijo del loco Valdés? ¿No te dejaban decirlo? Yo creo que... Ejercicio de honestidad. Sí, no pues, yo creo que tuve la necesidad, de verdad, tal vez antes estaba yo pues todavía viviendo etapas y de pronto llegó la etapa de la necesidad de tocarlo, de por lo menos aliviarme, ¿no? De mí, sobre todo, pensé en mí y dije, pues yo, ¿qué necesito como para avanzar? Siempre trato de avanzar, ¿cómo puedo avanzar? Dije, pues, definitivamente tengo que conocer a este señor, tengo que conocer mi papi, ¿no? ¿Quién es tocarlo? Que me cuente su historia, ¿qué tal que tiene algo para decirme importante? Que no se lo dejaron decir o que no me lo pudo decir y que se lo ha guardado y muchas veces nos quedamos con las mamás, los hijos y qué bueno que me quedé con mi mami porque ha sido, pues, mi suerte más grande, pero los papás también tienen cosas, tenemos cosas que decir, ¿no? Historias. Historias que contar, nuestra propia versión de lo que fue la relación también juntos, yo quería escuchar la versión de él, de lo que fue la relación con mi mamá y si lo dejaron verme, si no lo dejaron verme, si me buscó, si no me buscó, claro, él me buscó en varias ocasiones, incluso con Gobera, con Marcos, me mandaba mensajes para verme, es un chico, es un tipo cariñoso, las circunstancias, bueno, pues, no fueron las más favorables, pasó todo muy rápido, tal vez, tenían una relación muy bonita, mis papás, pero bueno, eran dos actores, de pronto, los dos estallan, estalla mi mamá, en la fama, ¿no? Y, y nada, pues, no era fácil para ninguno de los dos, entonces, comprendo perfectamente la posición de enamoramiento de los dos y cómo fueron acomodándose, pero, ni hablar, ¿no? Pues, tenía curiosidad, así que, lo llamé como para enfrentarme a mí mismo y, y tener un, ya un, pues, un conocimiento más, más grande de lo que era yo, de lo que le gustaba a él y de lo que me gustaba a mí, comparar qué grupo le gustaba a él, qué grupo me gustaba a mí, qué, qué color le gustaba a él y qué... ¿Con qué te encontraste? Pura madre, no, estuvo... ¿Con qué te encontraste? No, la verdad que... ¿Qué tipo, no? O sea, yo, yo no, o sea, me puedo pasar la, lo que resta de la entrevista hablando bien de tu papá. Es que mira que mi mamá habló excelente de mi papá y yo decía, tenía una ilusión tremenda de saber que, quién era y le agradezco tanto que haya hablado tan bonito de mi papá que por eso es que yo decía, tengo que conocer a este señor. Una de las separaciones más escandalosas que ha habido en el medio artístico internacional es el de Luis Fonsi y Adamari López. Luis Fonsi se defendió como gato boca arriba aquí en este programa en Compañé de... Te quiero decir que te convertiste en el ejemplo y el estandarte del amor y de la solidaridad cuando Adamari, que era tu novia, le detectan cáncer y tú, como decimos en mi país, le partiste la madre con ella todo el tiempo. Fuiste solidario, mano con mano, brazo con brazo, callado como un caballero sin publicitarte. Guajo. Se necesita corazón y también es... Muchas gracias. Sí, fue un momento difícil para ambos, pero sin duda nos hizo madurar muchísimo. Ella es una mujer muy fuerte, mucho más fuerte que yo y como siempre he dicho, yo hice lo que se supone que era un hombre, estar al lado de su mujer, no importa si estábamos o no estábamos casados, en ese momento simplemente éramos novios, pero era una relación muy seria y gracias a Dios está muy bien, está muy fuerte y ahí todo salió muy muy bien y eso me tranquiliza muchísimo. Oye, mi Fonsi, que se conoce en un concierto tuyo. Sí, en Los Ángeles. ¿Te gustó? ¿Te encantó? Bueno, ya lo conocía yo por sus novelas y ella me conocía por mi música y es un orgullo puertorriqueño como actriz y todo el éxito que tuvo aquí en México. La primera vez que la conocí fue aquí, de hecho en México. Fue muy breve, pero después pudimos conversar en un concierto y... Era novia de Mauricio Islas, ¿no? Cuando tú lo conoces. Sí, oye, lo sabes todo. Pues que me acuerdo ahorita, Saludos a Mau, que me cae muy bien. Sí, era novio, eran novios, sí. Ajá. Pero ya después... Entonces aguantaste tú... Pues claro, no, fue un encuentro muy... de amigos, ¿no? De respeto totalmente. En ningún momento yo jamás pensé que íbamos a terminar juntos. Pero ya un año o dos años después nos vimos en un concierto y ahí estaba soltera y bueno, pues... Y no la soltaste. Y empezó una amistad bonita. ¿Por qué se divorcian, Luis? ¿Se puede hablar? ¿Lo sabes? ¿Es algo que te quieres guardar? Si te quieres guardar, haz de cuenta que no pregunté nada. No, mira, yo creo que son... Son situaciones de la vida, ¿no? Los sentimientos van cambiando y... Y algunas veces, como digo, es difícil yo poder explicarte en palabras exactamente cuál fue la razón. Yo creo que simplemente la vida nos fue separando un poco hasta que llegó un momento que nos sentamos a hablar con todo el cariño y el amor que todavía existe y dijimos, ¿sabes qué? Esto ha cambiado. Esto ha cambiado y creo que lo mejor es separarnos y... Y fue doloroso porque fue una separación con amor. Fue una separación cero escándalo entre ella y yo. Siempre nos comunicamos. Desafortunadamente, gran parte de nuestro matrimonio estuvimos separados y quizás tuve culpa. ¿Por el trabajo? Por el trabajo. Ella estuvo aquí en México y yo andaba en gira. Andaba grabando, eso fue cuando estaba grabando el disco anterior. La distancia también le da en la torre muchas cosas, ¿no? Sí, no, jamás le echaría la culpa a eso. Sería muy fácil echarle la culpa a eso y no lo voy a hacer, pero es una realidad. Es muy difícil, es muy difícil. No es imposible, pero fue muy difícil. Eso fue un factor. De que quizás pude yo luchar más, mira, quizás fui culpable, ahora me doy cuenta que quizás pude hacer mucho más, pude grabar mi disco aquí, pude controlar más la gira, pero la realidad es que la vida, el destino no lo podemos controlar. Dentro de todo, lo bueno es que ambos estamos muy bien, que siempre hubo mucha comunicación, que siempre habrá mucho respeto, jamás me escucharás a mí decir algo negativo de esa mujer. Me queda muy claro, me queda muy claro. Y así lo digo. No sería fun si dijeras algo feo. Sí, no, es que no hay nada que decir, la realidad es, uno tiene que ser honesto con uno mismo y la realidad es que lo mejor era separarnos. Y sé que fue muy difícil para ella, fue muy difícil para mí, fue muy doloroso para nuestras familias, que siguen siendo muy unidas, pero a largo plazo es lo mejor. ¿A ti se te vinculó con dos romances? ¿Existieron o no existieron? Para nada, para nada. Uno de ellos fue una persona que ni conocí, salió mucha prensa amarillista, ¿no? Con muchas cosas. Pero se inventaron de que se conocían en el mismo gimnasio. Sí, sí, sí. Eso fue una amiga de hace muchos años, ¿no? Ajá. Una amiga de hace muchísimos años, pero nada que ver, son cosas que se inventaron, las revistas sacaron portadas de... Modelo Española, Agueda López, que es que se los nombran, la verdad. Ah, bueno, esa sí. Eso no está inventado, eso hablamos ahora. ¿Y Kenita Larraín? Esa es una modelo que conocí una vez en Chile, la conocí por cinco minutos y eso es todo, cinco minutos la conocí. Yo digo, wow, si yo pudiera enamorar a alguien así de rápido. ¿Y Agueda López? Agueda López es una amiga, una amiga con quien estoy compartiendo hoy día. ¿Es tu novia? Es una amiga. Es una amiga. Tenemos una relación muy bonita, no me gusta ponerle nombre a las cosas. Fonsi es que te digo, es una amiga. Déjame tomar agua, permiso. Nosotros, una muy pequeña pausa comercial, regresamos con estrellas encarceladas, figuras obligadas a salir del clóset y también aquellos niños, hoy grandes figuras, que tuvieron una disciplina demasiado rígida a los cuatro o cinco años de edad. De quienes hablamos, entérate, no le cambies. Y vaya que lo vio, la vio muy negra, muy difícil, Gloria Trevi. Estuvo en la cárcel de Brasilia, estuvo en la cárcel de Chihuahua. Ahí nacieron sus hijos. ¿Cuál es la historia? Gloria Trevi, en compañía de, lo relata. Gracias, Trevi. Hubo un momento que sí fue muy duro, fueron dos semanas. Mi vida fueron varios. No, pero de que, de que tiraba la toalla, no que tirara la toalla de trabajar, de luchar, de, no, sino que empecé a sentir algo que, que yo no conocía, empecé, empecé a sentir rencor. O sea, era tanto lo que estaba lastimada que empecé a sentir rencor, coraje. Fueron dos semanas muy amargas y que, gracias a Dios, no prosperaron en mi vida ni en mi corazón. Y el saber que estaba esperando a mi hijo Ángel limpió e hizo que yo perdonara absolutamente todo. Estás embarazada, estás en Brasil. Estás en Brasil. Entonces, fue un momento... ¿Sentiste que te cargaba la fregada? Sí, me sentí mucho, muy traicionada, me sentía, ay, no quiero ni... No. Entonces, fue un, fue un momento, este, estresante, pero al final, gracias a Dios, todo se volvió a poner bien conmigo. O sea, me refiero a mi corazón, a mi manera de poder luchar. Y este, y así fue. ¿Nunca perdiste la fe? No, nunca. Sí dejé durante esas dos semanas de leer la Biblia, porque, bueno, estuve leyendo la Biblia todo ese tiempo, este, y dejé dos semanas de leer la Biblia porque después de sentirme tan apuñalada por la espalda, y no de las puñaladas buenas, o de las malas, me supongo. ¿Verdad? Me supongo. Después de eso, sí, este, sí dije, no voy a leer, no le voy a pedir nada a Dios porque no quiero precisamente perder la fe, o prefiero pensar que no me ayuda porque no se lo pido, y no sentir que se lo pido y no me ayuda. Cuando estabas en la desgracia, pues a lo mejor dijeron, ya nos la fregamos a esta, ¿no? Está en la cárcel, está ahí, no está cantando, ya se quedó sin lana, este, y cuando sales, pues es una persona que salió de la cárcel, pero pues, que había tenido unos éxitos hace algunos años, que había cantado. Yo sé que hubo gente que incluso se burló y que dijo que yo nunca iba a lograr limpiar mi imagen y lo dijeron personas que fueron los principales que la ensuciaron. Yo no sé con qué orgullo podían decir eso sabiendo que habían mentido tanto con respecto a mí. Sin embargo, bueno, pues poco a poco se han ido comiendo sus palabras. Me lastimó muchísimo, así fue muy fuerte ser tan pequeñita y de repente sentir el peso de tantas cosas porque eran gobiernos discutiendo, o sea, y yo decía, pero es desproporcionado, o sea, era desproporcionado. ¿Por qué? Porque de repente me convertí en un negocio para medios, porque era negocio sacar portadas poniéndome los calificativos más horribles porque todo el mundo los compraba por el morbo, por el amarillismo. Entonces, una vez me acuerdo que mi madre salió, así había cámaras, y mi mamá salió con documentos que demostraban que muchas de las cosas que estaban diciendo eran mentira y empezó a mostrárselas a los medios y los medios empezaron a bajar las cámaras y le empezaron a dar la espalda y se empezaron a ir y mi madre llorando desesperada y uno que se compadeció volteó a ver a mi mamá y le dijo, señora, me dice, la verdad no vende. Las figuras más polémicas del medio artístico nacional e internacional han pasado en este programa, en esta sala han estado sentados. Laura Bozzo y el tiempo que estuvo arraigada, ella dice e insiste que siempre ha sido inocente, que pase la desgraciada. Eres una mujer controvertida desde que estabas en Perú porque te meten a un arresto domiciliario. Soy controvertida desde que era así. Acusada de... ¿3 millones de dólares? ¿De qué? De haber recibido 3 millones de dólares por apoyar al gobierno de Fujimori, de haber recibido un collar y aretes y pulsera del señor Vladimir Montesinos. Ese supuesto este delito ya prescribió, ¿no? No, no que prescribió. Yo te quiero preguntar. No, te voy a aclarar. No, yo te quiero preguntar. Sí. Sí lo recibiste, ¿verdad? Jamás. La misma resolución primera dice que se ha aprobado que yo nunca recibí un solo centavo. Lo único que quedó pendiente en una primera sentencia condenatoria fue el hecho de que yo había roto una puerta para sacar a un niño maltratado y había invadido la propiedad ajena y me habían hecho un juicio y se pagó mil quinientos dólares de reparación que yo caución, perdón, que yo pruebo que lo saco de mi cuenta pero por tener algo la primera sentencia me condena por peculado por haber supuestamente recibido mil quinientos dólares del gobierno. Imagínate que mil quinientos dólares me voy a recibir yo para quemarme por una caución cuando yo probé que la había yo misma pagado. Y luego de esto en el 2008 aquí está porque ya la verdad estoy cansada de tanta tontería la Corte Superior de Justicia de Perú saca una resolución que por disposición del juez del sexto juzgado penal especial 5 de diciembre de 2008 declara tener por no pronunciar la condena esa por ese peculado de mil quinientos dólares que habían hecho en mi contra. Eso es todo nunca se probó nada. A ver, entonces ¿quién te tenía mala fe? Ay, pero lógico pues todo el gobierno que hasta ahora tú crees que me quieren todos los poderes económicos y mediáticos de Perú no me quieren para nada. O sea, pero ayudaste a Fujimori. Pero que Fujimori lo metieron adentro. O sea, entonces ¿qué? ¿cómo? ¿por qué surge? Yo conozco a Fujimori en el 99 al final de su periodo y cuando yo hablo de Fujimori y lo conozco a Fujimori sí, tuve una entrevista con él donde me regaló computadoras para los niños a mí no, a la Teletón a que aclarar y punto y yo hablé con él de la lucha contra el terrorismo de la violencia punto. Eso fue absolutamente todo lo que yo tuve que ver con el expresidente Fujimori. En esos 300 programas he tenido la oportunidad de entrevistar a muchos famosos. Unos salieron del clóset y otros fueron obligados, casi casi una patada por detrás para salir de él. El caso, Cristian Chávez. Cuando yo entro al sea y empiezo a echarle todas las ganas y mi profesor de actuación decía, vean a Cristian, es un ejemplo, llega con todo estudiado, bla, bla, bla. Se hace el primer casting, te salen todos y empiezan a dar los personajes. Entonces, dan los primeros personajes principales y no me nombran y dan los secundarios y no me nombran hasta que me dan el personaje más pequeño. Salen todos los demás y se queda el profesor conmigo y me dice, bueno, Cristian, es que la gente de aquí piensa que tú no tienes un futuro como actor, no tienes la imagen que busca la empresa. O sea, no eres guapo, acaba pronto. En ese momento, hazte cuenta que me aventaron un balde de agua fría. Claro, por supuesto. Porque dije, no tengo nada. O sea, dejé una carrera de que... Media vez en Cambridge. Exacto. No tengo ahorita relación con mis padres por lo mismo. No tengo amigos, no tengo dinero y ahora en lo que estoy me dicen que no lo voy a poder hacer. Y no puedo decir qué onda conmigo. Exacto. Y aparte, mi problema de sexualidad, ¿no? Y en ese momento le dije a Dios, tengo dedos. O me echo para atrás o me agarro los... y digo, ¿sabes? Los... Y demuestro que esto es lo que quiero. ¿Qué edad tenías? 18 años. ¿Y habías tenido alguna experiencia con otro cuate? Había tenido a los 17, había tenido mi primer novio. De hecho, a los 17 yo ya había hablado con mis papás después de haber durado con este chavo seis meses. O sea, pero eso habrá estado... cañón. Cuéntame en el momento en que decides decir, soy gay, ¿te están extorsionando? Sí. ¿Quién? No... Mira, ahorita no supe siempre... O sea, no supe exactamente quién fue el que me estaba extorsionando porque fue a través de Televisa. Me acuerdo que Pedro me hable y me dice, Cristian, ¿te casaste? Yo, no, Pedro, ¿por qué? Que hay unas fotos tuyas en un matrimonio gay y bla, 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 bla. Y le dije, voy para tu casa. Entonces, Pedro les habló a todos y les dijo, chicos, está pasando esto, ¿qué hacemos? Y todos me apoyaron y me dijo, Pedro, mira, podemos hacer dos cosas. Podemos decir que fue un fotomontaje, que fue, este... Podemos inventar una historia china y seguir o hablar. Entonces le dije, la verdad, Pedro, es que a mí me encantaría hablar. Entonces me dijo, ahora le va, métete a mi oficina, tenía una oficina en su casa y me dijo, escribe un comunicado. Me metí, estuve dos horas con mi pareja además en ese momento. Lloraba, borraba, volví a escribir, volví a borrar, este... Fue un momento realmente muy fuerte. Lo terminé, Pedro, sin consultarle a ningún ejecutivo de Televisa ni a la disquera, te digo, eso es algo que yo le estimo muchísimo a Pedro. Lo subió a la página oficial de RBD sin siquiera preguntar y apareció al siguiente día, ¿no? Y yo dije, bueno, me van a empalar, me van a pedrear, me van a acabar, ¿no? Y fue al contrario. Un guerrero que ha estado en dos ocasiones en este programa es Joan Sebastián. Este guerrero ha librado batallas muy fuertes, pero la más importante la está ganando en contra del cáncer y ha perdido dos por la vida de sus hijos. Joan Sebastián lo relata de esta manera. Oye, Joan, ¿y de salud cómo estás? Es un tema muy importante que quiero abordar empezando. estoy en plenitud total, estamos con el cáncer erradicado, estamos muy bien, todo controlado, tenemos una reserva de células madre en un banco por si se necesitaran. Pero vemos que no. Oye, ¿pensaste que te ibas a morir en algún momento? Digo, que todos vamos a morir, ¿no? Sí, lógicamente. Una ocasión, una ocasión en mi vida, estando en un hospital de California, después de la primer, no sesión, después del tratamiento, de completar el tratamiento de la primera quimioterapia, se me dificulta por el quimioterapia, en inglés, ¿no? Quimioterapia. El médico me informa, el médico africano, me informa que no habíamos tenido éxito y ante esa noticia, pues le pedí, ya bien, doctor, gracias, puedo estar solo un momento y me quedé solo en mi habitación y en ese momento elevé mi plegaria y me conecté con el Ser Supremo y le dije, ok, señor, yo ya hice lo que tenía que hacer y ya me esforcé todo lo que pude, si hasta aquí llegué, pues estoy listo cuando quieras, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo me dije a mí mismo, qué estupideces estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué te ha pasado lo que te ha pasado? ¿Tienes una idea? ¿Hay un karma? Bueno, o hay algo que, por lo que te suceda. Acabas de tocar un tema que suena un tanto dogmático, ¿verdad? Existirá un karma. Yo no lo veo como un castigo directo hacia mi persona, ¿no? O sea, en este caso, bueno, mis hijos también tienen una madre y tienen hermanos y abuelos y amigos. Creo que hay planes divinos que no se cuestionan o que no deben ser o que no deben ser cuestionados y tal vez el mismo hecho de que mis hijos al ser privados de su vida me brinden este dolor para evitar quizá a través de tu programa y compartiendo esta experiencia evitar que los hijos de tanta más gente que están expuestos a una tragedia no vivan esa tragedia efectivamente, ¿no? Yo estoy de este lado del dolor pero del otro lado también hay un dolor me imagino cómo se podrán sentir los padres de los asesinos de mis hijos ¿sabes quiénes son? No, no sé no los conozco pero sin conocerlos sé decirte que sus noches deben ser peores que las mías porque a mis hijos yo ya los ubiqué en un lugar del alma en un lugar de la mente mi dolor ya lo amancé no es que lo haya olvidado pero ya sé vivir con él en cambio la zozobra de sus padres por mi parte no yo no los persigo pero hay una ley que espero los persiga y por qué no decirlo espero que un día los agarren y puedan cumplir una condena Hoy conocemos la palabra bullying cuando Lupita Sandoval era muy gordita no se conocía simplemente decían la gorda la pelota la mantecosa y así tuvo que vivir Lupita Sandoval en Compañade El ser gordita no quiere decir que fue falta de disciplina tuya en la alimentación No, eso es una enfermedad la obesidad es una enfermedad porque es una enfermedad emocional la que no todas tus frustraciones tus miedos todas tus carencias las sanas las alivias momentáneamente con comer como que esto apapacho personal entonces es una enfermedad es una enfermedad y yo ya lo tengo muy claro es como el alcoholismo es como la drogadicción esto es una adicción yo soy adicta al carbohidrato por ejemplo ¿Eso cuál es? los panes las tortillas las harinas porque yo no soy adicta al dulce tú me das postre yo no quiero postre generalmente no soy no me gustan los dulces pero dame un bolillo calientito sobre todo así tortillas ¿qué tal con natas? con natas y yo en mi casa cuando perdón usted es muy tarde para que usted se levante por una natita ahorita no lo haga pero recién entonces yo sé y yo he podido hacer ciertas dietas por supuesto y he podido bajar en sus momentos pero yo tengo el problema ese si no no estaría pasada de peso por supuesto pero ya me acepto más o sea es una muy 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 chiquitita pausa comercial a ella le dio un derrame cerebral a los 30 años de edad y casi se muere el otro señor tiene a sus dos esposas viviendo juntas y el otro personaje fue violado a los 16 años de edad regresamos bueno estos seis años de en compañía de me he encontrado con muchísimas sorpresas usted también una de ellas mauricio herrera que tiene a su actual esposa y a la ex esposa y madre de sus hijos viviendo pared con pared yo mauricio herrera donde conoces a la ciudad julieta abracho con quien te casas llegué y entré al cancan que es el cancan el cancan era un lugar precioso donde cada donde se reunía la elite y la primera bailarina del del cancan era la señora julieta abracho ok y la viste dijiste de aquí soy la vi si la vi la dije que linda porque simpaticísima y que estaba cantando y ensayando y todo yo la estaba viendo le pediste matrimonio claro oye y si hablas tú tan cariñoso de la abrachito como tú le dices la sigo amando a la abrachito por supuesto como ser humano porque nuestros conceptos de vida cambiaron en algún momento de la vida separaciones dolorosas siempre yo creo que sí yo creo que sí fue el tomar la decisión de separar primero separarnos pues no fue tan fue un poco o relativamente fácil separarnos divorciarnos fue más difícil tardamos mucho tiempo en divorciarnos ¿por qué? ¿por problemas de lana? no no con ella yo nunca he habido un problema de ninguna especie y con el tiempo y con la madurez este la abrachito como tú le dices y Luana ¿se llevan en alguna relación? sí se llevan magníficamente bien ¿en serio? vamos a algún lado y le invitamos ¿quieres? vamos a ir a comer a tal parte ¿vas? sí claro espérenme y ahí viene con nosotros digo en la casa por ejemplo yo en la casa que vivo actualmente que es tu casa y la de ustedes muchas gracias porque no caben este era la casa anterior donde vivía yo antes con la bracho y eran dos terrenos entonces dividí el terreno y de un terreno le hice una como suite preciosa que me quedó donde vive ella y dice que gracias y feliz porque no tiene ningún problema ahí en esto es muy cómoda y en la otra vivimos nosotros y tenemos una ventanita siempre me preguntan ¿y la usan? sí ella es guapa alta delgada protagonista de telenovelas y también tuvo un derrame cerebral que casi pierde la vida Marlene Favela en compañía de sí las causas son muy diferentes en mi caso yo tenía una malformación en una arteria una malformación que se hizo en el vientre de mi mamá es una arteria perdón lo que pasa es que escuchamos arteria pero yo no sé qué es una arteria es como una vena ¿no? sí lo que pasa es que la presión de la arteria y la presión de la vena es totalmente diferente cuando se juntan que fue lo que me pasó a mí que la presión es distinta entonces empezó a sangrar yo nunca había tenido ningún síntoma de nada yo no sabía que tenía esto cuando tomo un vuelo a Miami porque yo estaba en la Ciudad de México llegando allá empiezan dolores muy fuertes de cabeza pienso que se trata de una alergia dejo pasar todo ese día en la madrugada me empiezo a sentir muy mal me despierto porque empecé a sentir como me hormigueaban las piernas y los brazos y tenía como ganas de vomitar entonces me asusté muchísimo fuimos a una clínica y me dijeron que traía que no sabían exactamente lo que tenía pero que era algo en el cerebro llegamos a urgencias a un hospital y me dijeron antes de dar un diagnóstico hay que hacerte un examen meterte por una máquina porque puede ser o un tumor o un derrame cerebral cuando yo escucho esas dos palabras sentí que el mundo se me vino encima cuando me dicen que hay que operar el cerebro los cirujanos trataron hasta el final de no operar el cerebro porque cuando tú abres el cerebro puede haber muchas complicaciones primero te puedes morir porque estás a cerebro abierto y cualquier falla humana puede lastimar una arteria desangrarte en fin infectarse la herida no sabemos era muy complicado ¿te raparon? me raparon esta parte de acá esta parte de acá solamente este por decisión del médico porque yo le dije a mí no me importa o sea a mí no me importa es mi salud pero él dijo que no había necesidad que la tecnología ya no ya no no era necesidad de rapar completo fue muy fuerte me pasaron muchas cosas por la cabeza por primera vez me vi muy vulnerable por primera vez mi caso porque ya me había visto vulnerable ante la muerte de mi hermana pero por primera vez el sentir que yo ya que a lo mejor era como mi tiempo de estar aquí me pregunté he sido feliz que he hecho bien que he hecho mal que me gustaría hacer ¿a qué conclusiones llegaste? que si he sido muy feliz no sé si lo he hecho bien pero he tratado de ser feliz sin lugar a duda la historia más desgarradora más espantosa y más deleznable que me ha tocado escuchar y ahora tener que narrarles es la que vivió Mitzi cuando fue abusado sexualmente durante varios años es el propio Mitzi quien con lágrimas en los ojos nos lo cuenta en la Alameda yo estando una vez en la fuente que estaba yo ahí la fuente era un domingo que yo andaba ahí jugando en la fuente jugando con el agua pasó un personaje y entonces este como me habrá visto que me dice oye este no has comido le digo no oye no quieres ir a comer oye me estaba muriendo de hambre como que no pero por supuesto que sí y me iba a comer por ahí unas cocinas económicas entonces cuando cuando me dicen oye porque no te vas a ir a mi casa yo tengo un cuarto de servicio que si lo quieres te puedes servir ahí mira de que estés aquí vete ahí que no sé qué yo vivo solo y no hay problema porque ahí te puedes quedar tú ah le dice mira te voy a dar la dirección para que cuando quieras vayas me da la dirección y entonces un día fui yo a buscarlo yo fui a buscarlo ¿qué dirección era? Fraser Bando y Isabel la Católica claro que me acuerdo muy bien y entonces me voy a su casa pues ahora sí que bienvenido y no sé qué entonces agarré me llevó me cortó el cabello porque tenía el cabello ya muy largo tenía el cabello bien largo pues aparte en los 70 que usaban los hippies y todo eso tenía el cabello muy largo entonces me corta el cabello me copia ropa entonces en un momento de esos yo creo que había pasado como 15 días entonces en un momento de esos me dijo abre la leche y entonces la leche la leche ya sabes esa de cartón entonces yo abro la leche a veces que se le hace un piquito así yo lo agarré cuadrado así lo abrí todo cuadrado así todo así de veras claro no sabías no sé yo de veras es que hoy no sabías sí o sea lo abro así cuadrado todo el catón de leche y entonces cuando dice esto ya sabes que me agarra que me golpea ni siquiera abrir ni siquiera abrir la leche sabes y oye ¿por qué me pegas? o sea porque si me pegó fuerte entonces cállate me da otro tragazo se le diga no no espérate le digo oye ni mi papá me pegó ¿por qué me pegas tú? porque si me dolió o sea me dio duro y entonces le digo ¿sabes qué? ahí te ves no yo no si me vas a golpear ahí te ves no yo mejor me regreso donde estaba allá cuando me golpearon porque me golpeó entonces me salgo cuando me salgo se regresa atrás de mí me dice ¿a dónde vas? dije prefiero vivir donde estoy a que alguien me golpee dije porque yo no estoy acostumbrado a que me golpeen así que gracias pero ahí te ves ¿cómo que ahí te ves? o sea y esta ropita y todo eso ¿apoco crees que fue gratis o qué? no 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 te regresas y me regresa bola de trancazos y dice hoy vas a conocer quién soy me empezó a golpear de una forma brutal este me azotaba contra la pared inclusive yo yo en ese momento cuando yo él estaba como enfurecido como como endemoniado porque me empezaba a morder todo el cuerpo o sea me agarraba y me atarraba los dientes y luego lo jalaba y entonces me rompió la ropa o sea me desgaló la ropa este este cuando intentaba violarme yo no me dejaba yo trataba de zafarme y y me empezó a azotar en la en la pared y hubo un momento que que me pegó fuerte en la pared yo yo me desmayé y entonces después cuando cuando yo desperté yo lo sentía a él sobre mí o sea una persona robusta gorda encima de mí y entonces este me mordiéndome la cara queriéndome besar y entonces para mí para mí el 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 pensar a un hombre en ese momento para mí era horrible o sea porque porque no o sea aparte no me gustaba y aparte me daba asco o sea y no me esperaba eso entonces fui y ese día ese día ese día era un día como las tres de la tarde cuando cuando yo volví en mí porque perdí el conocimiento cuando cuando yo desperté cuando yo ya reaccioné este yo ya había sido violado pero aparte de todo mi cuerpo este todo mi ser estaba sangrante todo había las mordidas de él que me dejaron todo el cuerpo este estaba muy dañado mal este los golpes que me azotó en la puerta en la pared me de repente eso me duró como un tiempo porque hubo veces que yo me quedaba como como ido como en el espacio había tiempos cuando reaccionaba entonces de repente cuando cuando ya me vi yo todo mi cuerpo mancillado el el me sentí como cuando vió la nara una mujer siempre recuerdo de mi madre venía en esos momentos como a darme ánimos o a torturarme porque de repente recordé a mi madre y dije híjole o sea tu único varón lo acaban de mancillar y ya no soy hombre o sea ya mi varonilidad se acabó mi vida se acabó o sea para mí perdí lo más importante para mí que era mi hombría por su atención muchísimas gracias es el primero de dos programas especiales que hemos preparado por este sexto aniversario la próxima semana les prometo que se van a quedar ustedes boquiabiertos un programa más de en compañía de eso Gustavo Adolfo Infante muy buenas noches muchas gracias Cadena 30 la televisión más abierta que nunca